El día después del atentado en el Líbano. Este sábado las autoridades del país sacaban de las calles los destrozos dejados por el ataque del Vierres con un coche bomba que mató al jefe de inteligencia de la policía y a otras siete personas y dejó 86 heridos. El episodio generó protestas este sábado en varios puntos del país, como esta en Beirut, escenario del sangriento ataque que reavivó el recuerdo de los años negros de la guerra civil y los recientes atentados de 2008. La oposición libanesa hostil al régimen de Siria pidió la renuncia del primer ministro y acusó al presidente sirio Bashar al-Assad de haber instigado el atentado. El primer ministro libanés, Najif Mikhay, anunció este sábado que continuará al frente del gobierno a petición del presidente para evitar un vacío político. La última gran operación del general asesinado Wissan al-Hassan fue la detención en agosto del exministro Mikhail Samaha, partidario del régimen sirio, acusado de haber introducido explosivos en el Líbano para llevar a cabo atentados por orden del jefe de los servicios secretos sirios.